Atrás mío, en esa dirección, a esa señora rubia, al lado de allá, está el ex presidente de Perú, de apellido Toledo. No sé si a alguno de ustedes les suena, pero es un presidente que está siendo perseguido actualmente por la justicia de Perú y está viviendo aquí en los Estados Unidos, disfrutando las comodidades del sistema y creo que está haciendo clases en la Universidad de Estampo. Está perseguido por los casos de obrerecha, es decir, casos de corrupción, en donde los presidentes recibieron plata para sus campañas a cambio de grandes obras de infraestructura. Molestad. No, no. Solo. Yeah, I'm sorry. Thank you. Thank you. ¿Algún comentario sobre el caso de obrerecha en Perú? No. ¿Algo que quieras agregar? ¿Diosista o que nada? No, pues queremos saber solamente. No hay nada que saber, no existe nada. Porque hay una orden de persecución, por eso le pregunto. ¿Tú eres periodista o qué? No, no soy periodista. ¿Eso sí que es juegues? Bueno, soy latinoamericano que le interesa... You're recording now, ¿ok? We're going to let that pass. No, no lo quería molestar. No, no lo quería molestar. No, solo quería preguntar porque eso es importante. No fue mi intención. Thank you very much. Bueno, así es como reaccionó el expresidente sobre las preguntas de corrupción en los casos de obrerecha. Bueno, ojalá que todos y cada uno de nosotros podamos seguir cuestionando a estas autoridades que se pasean por Estados Unidos, disfrutan de todos los placeres del sistema, pero en sus países están siendo perseguidos por la justicia. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias.